Y es momento de trasladarnos hasta la ciudad de Miami, Florida, donde se realizó el primer funeral para José José bajo fuertes medidas de seguridad. Ahí estuvo nuestro corresponsal, Anthony Belchi, y estas son las impresiones que recogió. Muchas gracias por venir, de verdad. Estamos eternamente agradecidos. Con estas emotivas palabras, la hija menor de José José agradecía las muestras de cariño recibidas estos días. Los tres hermanos han dejado a un lado sus diferencias y juntos han dado el último adiós al artista. Durante todo el día, familiares, amigos y compañeros de profesión se han acercado hasta la funeraria para dar el último adiós al príncipe de la canción. Pues en realidad, mira, lleno de vida, con un deseo y una y una, con la, con esa amabilidad que lo caracterizaban. Con flores y entonando las canciones de José José, sus seguidores también han querido rendirle tributo al cantante. Aunque era un velorio privado, a ellos no les importaba porque por fin la estrella mexicana se despedía tal y como se merecía. Nació una leyenda y el legado de él es inconfundible. Yo creo que donde quiera se escucha las canciones de José José. La familia ya ha confirmado que este domingo todos sus seguidores podrán despedirse personalmente en el auditorio del condado de Miami-Dade porque va a haber un velorio abierto al público. Después los restos mortales serán trasladados a la Ciudad de México entre el lunes y el miércoles. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición.